Música Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy no estoy grabando, pero fui, ya salí a trabajar y fui a la tienda donde venden productos hispanos que se llama Hispana Hay muchas tiendas, pero esa es la que más me gusta Bueno, nada, se llama Hispana Y hice el surtudo El surtido, yo le llamo el surtido rioplatense Y nada, les voy a mostrar lo que compré Le compré otro coquete de galletitas diversión Me compré estas galletitas saladas de la criollita Compré jamón En esa tienda es el único lugar donde puedo conseguir un jamón como la gente, porque cuando Ah, eso va a reoscuro Porque cuando voy a Walmart o a otro supermercado, o así o incluso en Target Es horrible el jamón que venden ahí Compré también milanesas de pollo que voy a comer ahí de noche Compré con rallado que el único que consigo acá es este que no me gusta mucho porque es como que medio dulce y yo le pongo sal y todo pero igual como que el sabor es dulce, no sé por qué Compré estos ajedores y se los voy a llevar a una amiga que es uruguaya Se los voy a llevar cuando vayamos a Carolina al norte Compré otro paquete de criollitas Compré un pan dulce de Arcor Y después ¿Qué más? Compré estas galletitas las agareñas que me encantan con queso así untable para el desayuno Después compré café porque tomé mucho café Después Compré esta harina pan para hacer arepas pero no tenían de la amarilla y no sé qué diferencia hay pero bueno ahora le voy a voy a escribir a a una amiga que es colombiana y le voy a preguntar si sabe la diferencia y eso seguramente debe saber y por último Ramona y por último encontré estas galletitas chocolinas también ahí está me va a tirar la cámara Ramona bueno se te dio el culito mi amor bueno nada encontré estas chocolinas yo voy a esa tienda como una vez cada dos semanas y nada compro así bastantes bastantes cosas como para que me duren ya les dije que ponerle las galletitas yo las tiro un montón porque me encantan pero tampoco soy de ir y llevarme todo así porque tampoco hay que ser egoísta pero bueno nada les quería mostrar eso ¿sí? ¿te ayudan a algo? el pan dulce se me salió 4.99 dólares el café que fue lo más caro me salió 12.49 el queso de porco si no ah el jamón seguramente me salió 4.19 dólares me salió más caro el jamón que las milanesas las milanesas me salieron 3.95 dólares el paquete de alfajores que trae 6 me salió 5.99 las galletitas me salieron 3.99 las criollitas me salieron 2.49 la harina pan 3.49 las chocolinas 2.49 las criollitas grandes me salieron 3.99 cuando digo criollitas son las las galletas saladas las galletitas saladas el pan rallado me salió 2.59 y las hoareñas las galletitas de salvado me salieron 2.49 y en total gasté 53.83 que es en realidad más o menos es lo que gasto siempre que voy porque compro como que así mucho no muchas cantidades pero bueno me emociono y me fijé si había dulce de leche pero no tenían habían unos pero eran tipo light y no me gustan pero les grabé algo con mi celular mostrándoles los productos que habían de Uruguay y Argentina buen día me salió un grano hoy voy a bloquear porque tengo unas cositas para hacer tengo que ir a levantar el vestido y después quiero ir al mall al shopping y les quiero mostrar el pan dulce que compré este ya está muriendo me quedan menos de la mitad este es tipo con frutas pero yo no me como las frutas yo se las saco Ramona yo les saco las frutas porque no me gustan o sea no sé quién fue la persona que inventó ponerle frutas secas al pan dulce pero bueno y de esos que tienen chocolate no he conseguido lo que estoy buscando es estoy buscando la nueva máscara de pestañas de Maybelline y no la tienen mi padre me está escribiendo y no la tienen y voy a ir a Walls a ver si la encuentro ahí pero ahora estoy en el mall miren y voy a ir adentro voy a entrar al mall a ver si quiero ir a Cheyenne miren ya llegué al mall ahí está nuestro amado se fuera y ahí está la entrada me acabo de dar cuenta que el mall abre a las 11 no anda nadie vine al lugar a levantar el vestido llegué temprano otra vez tengo que esperar como 15 minutos fui a Cheyenne y compré me compré tres jeans me los tengo que probar porque los probadores estaban cerrados allá así que no sé cómo me van a quedar ay señor por qué habla tan rápido pero nada habían muchas ofertas en Cheyenne y me aguanté habían cosas muy lindas había tipo un tapado todo como que blanco pero tenía tipo como este pero blanco y más largo pero tenía el coso ese para para amarrar acá pero no me gustaban de ese estilo con los cositos para amarrar entonces no me lo compré estaba a 30 dólares y el precio original eran como 80 y nada me aguanté y no me lo compré después les muestro los jeans que me compré me compré en un sitio también ¿por qué estoy hablando tan rápido? no entiendo qué horrible bueno nada hoy quiero almorzar arepas quiero hacer arepas que hace semanas que no hago arepas y nada ¿vieron cuando tipo está mucho tiempo en la calle así están tipo repodridos y quieren volver a su casa porque ya no no quieren ver más gente y demás bueno fui al supermercado a comprar unas cosas que me faltaban y en el camino para casa me di cuenta que no tengo queso para las arepas tengo solo jamón así que nada voy a ir hay una estación de servicio como a 3 cuadros por acá y nada voy a ir caminando y voy a aprovechar y les voy a mostrar un poquito miren esas casas las amo son re lindas y ahí esa es la estación de servicio ay se mueve pila bueno acá tengo el queso y compré otras cosas más y les quiero mostrar algo ay esas cosas son muy canchas miren acá caminas dos cuadras y te armás el living comedor acá hay una mesa para llevar acá hay un sillón tres cuerpos está súper lindo me encanta el color ay no saben compré una salsa esto que es picante seguramente ya y recién estaba comiendo chips y salsa seguramente para las personas que comen picante no es nada pero para mí que nosotros lo comemos picante ay no te mata me mata pero igual me gusta acá tengo un poquito de la harina pan pero la otra vez que yo fui a la tienda hispana no tenían de la amarilla o sea de esta entonces tuve que comprar esta no sé si las podré mezclar o no supongo que sí pero no sé por las dudas vamos a probar lo que yo hago es pongo una taza de agua a veces menos porque yo no me como más de dos arepas entonces es como que no y una taza de harina pan amo, amo las arepas les juro ahora hace como no sé tres semanas que no doy arepas pero antes hacía todas las semanas una vez por semana por lo menos y a veces hasta tres veces por semana y lo pongo ahí de sal y acá derretí manteca en la sartén le echo la manteca derretida que este tip me lo pasó Vivi que es colombiana fue con ella que probé las arepas por primera vez y mezclo Ramona salís de ahí me vas a tirar la cámara por favor si ahí pará y no me da bola dale pasa ay Dios mío dale bueno y lo mezclo todo la masa tiene que quedar no tiene que quedar abragosa pero tampoco tiene que quedar como que muy miren tiene que quedar algo así ni muy líquido ni muy seco creo que así está es el punto perfecto creo bueno y ahora las hago bolita así y como que medio que las aplasto queda así nunca me queda tipo súper redonda y siempre que las corto a la mitad no me quedan bien ay pero bueno lo que importa es que así es como quedan yo no las hago con aceite le pongo manteca a la sartén y después las doy vueltita vueltita y nada ahora voy a cortar el jamón bueno así es como me quedaron las arepitas ven no me quedan perfectamente redondas tipo cuando las corto como que se me desarman no sé que estoy haciendo mal pero bueno Ronald si ves esto forgive me ya voy a aprender a que me salgan así bien redonditos bueno nada recién terminé el video ya estuve lloriqueando pero bueno les quiero mostrar lo que me compré en H&M les voy a mostrar rapidito y me compré como les dije habían pila de cosas en oferta me compré este busito que me encanta porque viene como con este collar así y este estaba antes estaba 30 dólares y ahora estaba a 16 casi la mitad y nada es blanco yo siempre me compro tipo los buzos así uno o dos talles más grandes porque me gusta que me quede medio grandecita que como que todavía estoy como que por el video pero bueno y después me compré jeans me compré tres pares de jeans porque los que tengo me di cuenta que los jeans claro no me quedan bien no me gusta como se me ven entonces tengo solo uno que es negro pero ya como que ya no quiero más nada entonces me compré este ay sí bueno pensé que había dado el tallo bueno este me salió en 20 dólares después me compré este que voy a probar voy a ver qué tal es como un momchin es como que no es como que súper largo es como que medio cortito así como eso que te dejan el tobillo así como al aire libre bueno sí este ay me está llamando mi madre no lo atendí no me no me hablaba la boluda bueno me compré este este estaba a 10 dólares con un nivel y por último me compré este se cayó todo que también es negro que estaba 13,99 y nada es así tipo como de esos que también te dejan el tobillo al aire y de esos que quedan así tipo jeans mom jeans algo así no y nada me los voy a probar para ver qué tal me quedan porque los probadores no no paula paula qué cuándo cuándo va a llegar el juego no sé mi amor buen día bueno ay se ve oscuro recién ay mi amor recién les mostré tipo como estaba el día y nada el día está así súper feo y estuvo lloviendo y está como que todo mojado pero voy a salir a caminar ¿por qué? no me pregunten pero tengo la necesidad de salir a caminar así que nada voy a llevar la cámara creo y les voy a grabar un poco no salí a caminar porque empezó a llorar mucho y ahora creo que está cayendo agua-nieve Pablo Alvarán para los que me conocen saben que yo amo a Pablo Alvarán sacó un nuevo disco que se llama Vértigo y esta es mi canción favorita se llama Malabares si te atrevieras no volvería a suceder como quisieras ay y la amo echamos sin ninguna vez los días se abarcaban tanto que todavía sigo aquí esperando oír tus llaves al café ve a ver cómo te brillan los ojos por mí que la vida te alumbre adios sacó un sueño Bules Gracias por ver el video.